Soberano Dios, te damos gracias en Cristo Jesús, porque tú eres el Rey, gracias por Jesucristo, por tu Hijo, por tu Espíritu Santo en nosotros y tu Palabra que es verdad. Por este tiempo en el cual, a través de este Ministerio Radial, podemos disfrutar de tu Palabra y saber que tu Palabra corre cada día y es glorificada, donde tu Rey nos establece en mentes renovadas y espíritus vivificados para conocerte cada día. Gracias, oramos para que seas, a través de tu Palabra, trayendo hoy luz a nuestras vidas, formación y más que conocimiento, que Cristo sea el que se forme cada día en nosotros. Gracias porque tenemos una audiencia que está bajo tus cuidados, bajo tu bendición, Señor. Recibe la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, una vez más, de verdad es un privilegio y yo quisiera iniciar hoy con cuatro textos bíblicos, ya que este es un programa de enseñanza bíblica, donde vamos a estar tocando temas bien necesarios y bien importantes para el liderazgo, para los ministros y aún para la Iglesia en general. Sabemos que este programa anteriormente era escuchado por muchos pastores y muchos líderes. El propósito es traer esa semilla de reino, esa palabra viva, fresca, que Dios realmente cada día ha estado revelando a sus ministros. Y de verdad yo quisiera a la audiencia animarle a que podamos ir creando esa cultura vereana, esa cultura de que usted ame las escrituras, pero que también usted pueda estudiar las escrituras. Y para ello yo le pido que tenga ahí a la mano su Biblia, pero también tenga un cuaderno y un lápiz porque vamos a hablar varios textos bíblicos. Vamos a utilizar mucho las escrituras. Entonces, ese es un tiempo limitado donde si esperamos que todos lleguen hasta el texto bíblico, pues se nos va a ir pasando el tiempo y la oportunidad es que usted también los pueda anotar y leer en su casa. Y el Espíritu Santo cada día le guiará toda verdad. Yo quiero empezar con un texto que está en Isaías, capítulo 66, versículo 2. Isaías, capítulo 66, versículo 2. Y a la vez también quiero empezar con un texto del Nuevo Testamento, que es Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 3. Isaías, capítulo 62, capítulo 66, versículo 2, dice en las Sagradas Escrituras, Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. De verdad, yo quiero utilizar este texto, de igual manera el del Nuevo Testamento, como un fundamento para este programa. Yo vengo esta mañana con temor delante de Dios, con temor y temor ante su palabra. No ante el micrófono, porque uno ha ido creciendo en la práctica. Realmente hasta predicarse le hace a uno muy fácil y enseñarse le hace fácil. Y por la radio aún más, donde uno tiene en estas cabinas la oportunidad de estar en intimidad, en comunión, en quietud, en reposo, de estar aquí con Dios. Y de verdad hasta más fácil se le hace a uno predicar la palabra de Dios. Pero yo hablo de un temor reverente a la palabra de Dios, que tal vez se pueda haber perdido en medio de nosotros los cristianos. Temor a respetar la palabra de Dios, que es su corazón, que es su voz, que es su voluntad. Y a no realmente hacer de ella, pues, una secta o desviarla o no, sino más bien enseñarla como ella misma realmente Dios nos la ha dado. El segundo texto es primera de Corintios, capítulo 2, verso 3. Tanto estaremos estudiando el Antiguo y el Nuevo Testamento, ya después de estos dos textos estaré hablando de cuál es el tema que vamos a estar trabajando hoy y durante todo este mes. El propósito es poder llegar a través de este programa, como les decía, al liderazgo, a muchos ministros, y hacerlo más que un programa a nivel de un ministerio, de una misión. Es un programa abierto, un programa de enseñanza, poder crear esa cultura de estudio y de amor por las Sagradas Escrituras. Dice primera de Corintios, capítulo 2, versículo 3. Esto lo dice el apóstol Pablo a una iglesia que estaba en un estado de niñez, de inmadurez espiritual, que era la iglesia de Corinto. Y Pablo era un hombre muy equipado, era un hombre muy capacitado, era un hombre muy entendido. Ya Cristo se había formado en él, pero me impacta este texto. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 3, dice las Sagradas Escrituras, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice segunda de Corintios 2, 2, y dice el 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. El apóstol Pablo tenía una propuesta en su corazón y era conocer a Cristo y la obra de la cruz. Pero en el versículo 3 dice, estoy entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Aunque era el apóstol Pablo, aunque había estado en el tercer cielo, aunque Cristo se le había revelado, era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que tenía temblor ante la palabra de Dios. Era un hombre que no cogía la palabra de Dios para hablar de cualquier manera. Era un hombre que respetaba la palabra de Dios. De igual manera, pues ya que estamos cerca, quisiera leer segunda de Corintios 2, 17, donde el mismo apóstol Pablo nos da un consejo de cómo se debe hablar la palabra de Dios. Cómo se debe predicar y cómo se debe enseñar la palabra de Dios. Yo considero que necesitamos volver a la sencillez de la palabra de Dios. Necesitamos volver a ser ese pueblo del libro, ese pueblo que ama la palabra de Dios. Que ama a Dios y que también ama su palabra. Dice segunda de Corintios 2, 17. El mismo apóstol Pablo que escribió la segunda carta a los Corintios, le dice, pues no somos como muchos. O sea, está haciendo una diferencia de que el apóstol Pablo, los que estaban cerca de él, que estaban siendo formados, que Cristo se le estaba revelando. Y estaba hablando de muchos, de otro tipo de ministros o de personas. Dice el verso 17, que medran falsificando la palabra de Dios. O sea, hablaba de traficar, de utilizar la palabra de Dios, pues para su interés. Dice el verso 17, lo que continúa, lo que quiero resaltar. Dice, sino que con sinceridad. O sea, como este hombre enseñaba la palabra de Dios, con sinceridad. Fue un ministro muy sincero, los apóstoles de Cristo fueron muy sinceros. La primera característica de un hombre que ama a Dios y su palabra es que es sincero en la predicación. La segunda dice como de parte de Dios, ya que cuando nos paramos a predicar y enseñar la palabra de Dios, lo estamos haciendo como representantes, como embajadores, como personas llamadas por Dios. Lo estamos haciendo como de parte de Dios. Esa es la segunda característica. O sea, Dios se arriesga en nosotros a entregarnos su palabra y que nosotros la podamos exponer, que nosotros la podamos predicar, que la podamos enseñar. Yo creo que el privilegio más grande que puede tener un ser humano, tanto un hombre como una mujer, es poder predicar la palabra de Dios. Eso es un privilegio grande. Esto lo puede decir personas que tal vez han vivido muchas etapas en su vida, a nivel económico, a nivel profesional, a nivel artístico, a nivel deportivo, a nivel de fama, que han vivido muchas cosas naturales o terrenales, pero que después han tenido la oportunidad de predicarle la palabra de otra persona. Ese es el privilegio más grande que puede tener el ser humano, pero de igual manera es la responsabilidad también más grande que puede tener el ser humano. Y es que predicar la palabra de Dios como de parte de Dios. Es la tercera característica, dice, y delante de Dios. O sea, lo tercero es que una persona que predique y enseñe la palabra de Dios en una célula, en un grupo, en una congregación, en un estudio bíblico, el primer miembro que se le va a sentar en las primeras sillas es Dios. O sea, Dios, estamos delante de Dios hablando su palabra. Así de que Dios está escuchando nuestra predicación y nuestra enseñanza. Le estamos sacando a Dios esos amenes, esos así es, Dios diciendo gloria a Dios por el mensaje de la palabra de Dios. O tendríamos que pensar cuáles serían los gestos de Dios si Dios fuera el primer miembro que se sentara en nuestra congregación. O en este caso, que Dios sea el primero que se siente a oír el programa Verdades que transforman. Entonces, yo me imagino a Dios, Dios, ¿qué estará diciendo? O sea, ¿cuál sería la respuesta de Dios frente al pastor Luis Sánchez que está predicando o enseñando o exponiendo su palabra? Entonces, la tercera característica es que estamos un ministro o un líder o un hombre de Dios y una mujer de Dios sabe que habla delante de Dios. Y lo tercero, perdón, lo cuarto, dice hablamos en Cristo. Estamos leyendo 2 Corintios 2.17 y lo cuarto dice hablamos en Cristo. Hablar en Cristo es hablar guardado en Cristo, es hablar señoreado y gobernado por el mismo Cristo. Por eso decía el apóstol Pablo en Romano 9.1 Verdad digo en Cristo, no miento. Entonces, era un hombre que estaba metido en Cristo y lo que hablaba, lo hablaba era gobernado por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, con estos tres textos, yo quisiera, pues, antes de dar el tema que vamos a estar estudiando en esta mañana y la ruta que vamos a estar trabajando este mes de octubre con la bendición de Dios sobre nuestras vidas, es que en base a este texto, y la verdad tengo otro que es un poco también fuerte, es 2 Corintios 4.2, 2 Corintios 4.2, ya que lo tenemos allí mismo, los que, pues, vamos estudiando la palabra de Dios, igual les estoy recordando que ustedes, bueno, que anote, que estudie, que repase, que mire la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos lo pusieron para que nos guiara a toda la verdad. Dice, 2 Corintios 4.2, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Entonces, habla de no adulterar la palabra de Dios, adulterar es dañar lo original, es tergiversarlo, es cambiarlo. Yo quisiera cerrar este, pues, esta pequeña introducción con una frase, y es una frase muy, muy, muy real, muy apasionante. Yo realmente digo, Dios está haciendo algo grande en medio de su pueblo, en su iglesia, pero lo mayor, lo glorioso de Dios es lo que está por venir, y eso lo vamos a encontrar en su palabra. Y la frase es la siguiente, no hay libro más odiado y perseguido por los enemigos que la Biblia. La Biblia es el libro más perseguido y más odiado por todos sus enemigos. En la Inquisición, quemaron las Biblias. La Biblia, que es la palabra de Dios, ha tenido enemigos siempre, siempre. Hay un texto en las Sagradas Escrituras, que voy a tratar de recordarme, donde aún en la época de Jeremías, quemaron la Biblia, quemaron la palabra de Dios, los enemigos de Jeremías. Jeremías, quemaron la palabra de Dios. Eso está en Jeremías capítulo 36, no lo puedo leer ahora, solamente le doy el texto. En Jeremías 36, quemaron la Biblia. Dice el verso 1, Aconteció en el cuarto año de Joacín, hijo de Josía, rey de Judá, que vino esta palabra del Señor diciendo, bueno, leyendo todo el texto, más adelante dice el verso 27, Jeremías 36, 27, para afirmar la frase, pues que estoy diciendo, que la Biblia es el libro más odiado, más perseguido por sus enemigos. Dice Jeremías 36, 27, Y vino palabra del Señor a Jeremías, después que el rey quemó el rollo. O sea, el rey quemó la palabra de Dios. Las palabras que Barut había escribido de boca de Jeremías. Vuelve a tomar otro rollo, le dice el Señor a Jeremías, y escribe en él todas las palabras primeras, que estaban en el primer rollo, que quemó Joacín, rey de Judá. O sea, las Sagradas Escrituras, por toda la historia, ha sido muy perseguida y muy odiada por sus enemigos. Esa es la frase, pero ahí va la mitad de la frase. Las Sagradas Escrituras o la Biblia, ha sido odiada y perseguida por sus enemigos. Ha sido el libro más odiado por sus enemigos. Pero también, la Biblia, ha sido el libro más maltratado, ha sido el libro más torturado, y más tergiversado, entre comillas, por sus amigos, por sus amigos. Tanto enemigos como amigos, muchas veces utilizamos mal las Sagradas Escrituras. El programa de verdades que transforman, tiene como único propósito, es enseñar la palabra de Dios. No andamos en búsqueda de gente, de otros ministerios, sino enseñar. Somos un cuerpo, la Iglesia de Cristo es un cuerpo, y cada miembro tiene una función dentro del cuerpo. Parte de la comisión que tenemos nosotros como ministerio, es enseñar la palabra de Dios. Hoy vamos a estar tocando el tema, la importancia de la palabra de Dios, y la enseñanza de ella. Vamos a mirar la importancia de la palabra de Dios en el liderazgo, en el ministerio, en el cristiano común. ¿Cuál es la prioridad de todo hijo de Dios? Vamos a mirar también a través de los programas, que vamos a estar compartiendo este mes de octubre, vamos a mirar cómo estudiar las Sagradas Escrituras. De verdad hay unos principios de reino, para estudiar la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, que son de verdad principios claves. Vamos a estar mirando también, un poco de lo que es la predicación y la enseñanza, porque hay una diferencia entre predicar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Por ejemplo, la predicación trae a la gente a la iglesia, porque la iglesia llega motivada por una predicación, y una predicación dura una hora, y la gente se anima y se dispone a entregarse al Señor Jesucristo. Esa es una parte muy importante para la iglesia, predicar. Pero quedaría faltando la segunda parte, que es la enseñanza. La predicación trae a las personas a la iglesia, pero la enseñanza las afirma, las renueva, las restaura, las fortalece, y cada día a través de la enseñanza a Cristo se va formando en ellos. Vamos a estar mirando también, algunas herramientas de la hermenéutica bíblica, cómo interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Vamos a estar hablando aquí que es contexto histórico, literario, y son cosas sencillas que de verdad, la comunidad en general, tanto las personas nuevas, también en el Evangelio la van a comprender para sí mismo, tener intimidad, comunión con Dios y con su palabra. Yo considero que la comunión con Dios, de verdad, es como cuando una persona va en un bote con dos remos. Si una persona va en un bote y quiere avanzar con un solo remo, se queda dando vueltas y si toma el remo del lado derecho, pues dará vueltas para un lado y si toma el del izquierdo, pues dará vueltas para el otro lado. Pero yo considero que si toma la oración, la intimidad, la comunión con Dios, la adoración a Dios, y toma el estudio de la palabra de Dios, va a ser una persona que va a crecer, que va a avanzar en su vida diaria con Cristo. También estaremos mirando de verdad el propósito de cada libro de las Sagradas Escrituras, de que habla cada libro de la Biblia. Y todo este mes vamos a estar trabajando el tema de las Sagradas Escrituras, porque dentro de una tradición sana, el mes de octubre es el mes de la Biblia, el mes de octubre es el mes de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Y es una tradición sana porque hace aproximadamente 500 años, en el 1517, Martín Lutero, reformador de, o sea, reformador del cristianismo, un hombre que trajo reformas y cambios para la Iglesia de Cristo, desde ese tiempo, ese hombre amaba la palabra de Dios. La reforma y el cambio vino fue por la sola Escritura. Ellos tenían una regla, los reformadores, y era la analogía de la fe. La analogía de la fe es algo de que debe ser muy común y muy conocido. Es un término teológico un poco desconocido, pero es muy práctico a nivel cristiano. La analogía de la fe quiere decir que las Sagradas Escrituras se interpretan ellas solas. O sea, las Sagradas Escrituras se interpretan ellas solas. O, en una frase más corta, la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es su propio intérprete. Esa es la analogía de la fe, que la Biblia se interpreta sola. La Biblia no necesita ayuda. Proverbios 35 y 6 dice que no añadamos a la palabra de Dios ni le quitemos para que no seamos hallados mentirosos. Entonces, la palabra de Dios no necesita que la ayudemos. Antes ella es la voz de Dios que vino fue a ayudarnos a nosotros. Eso es la analogía de la fe. Yo diría, ya para entrar en un texto bíblico que vamos a estar mirando, que si Dios tuviera un mensaje para la humanidad a nivel general, un mensaje para todos, todos los seres humanos que estamos ahora habitando aquí en esta tierra, si Dios tuviera un mensaje, serían tres palabras. Un mensaje sencillo, porque es que Dios es sencillo. Necesita volver a la sencillez de la palabra de Dios. Y el mensaje de Dios sería, serían tres palabras sencillas. Si Dios tuviera un mensaje para decirnos sería, me interpretan mal, me interpretan mal. Porque tanto las 6 mil religiones que hay, tienen un concepto muy errado de Dios, el Dios de la mente religiosa, el Dios de la tradición, cuando las sagradas escrituras es la revelación del Dios verdadero. Por eso Juan 17.3 decía al Señor, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a tu Hijo, a quien has enviado. Vamos a estar mirando en Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, verso 29 al 31, y empezamos a desarrollar el tema de la importancia de la palabra de Dios, en todo ministro, en todo líder, en todo hijo de Dios, en todo cristiano. Hechos capítulo 8, verso 28 al verso 31, es la historia de un etíope, un funcionario de Candace, de la reina de los etíopes, este hombre se había vuelto, o sea, se había entregado al judaísmo, aunque era una persona de una tierra lejana, de una y otra manera oyó sobre la ley judía, y a este hombre le gustó la fe, pues en la fe judía, que fue un tiempo muy lindo para Israel, que Dios le entregó. Entonces dice, Hechos capítulo 8, verso 29 al 31, dice el texto, Y el Espíritu dijo a Felipe, Acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿Pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿Y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Vemos en este texto un hombre muy preparado, era un hombre, pues al ser un contador público, un funcionario que manejaba los dineros de la reina, era un hombre que tenía su formación. Entonces, él vino a celebrar, pues, acá Pentecostés con, con su caravana, y estuvo ahí en la fiesta, judía, que era símbolo y figura de, de Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, y de, el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, a morar en el creyente. Entonces este hombre compró una Biblia, para ese entonces, eran los pergaminos, esos son los cueros, pedazos de cueros trabajados, con tinta de hollín. Entonces este hombre compró su pergamino, para el día de hoy sería, compró su Biblia, este hombre compró una buena Biblia, entonces compró su Biblia, y este hombre empezó a leer la Biblia. Entonces dice, la Escritura que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acérquese a este carro, acérquese a este hombre, y Felipe se le acercó y le dijo, mire, usted, usted entiende lo que está leyendo, usted entiende lo que lee de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces este hombre le dijo, ¿y cómo podré? Si alguno no me enseñare. O sea, el etíope muestra ese deseo de decirle, no, yo no entiendo, yo no entiendo, pero necesito que alguien me enseñe. O sea, le dice, ¿y cómo podré? O sea, ¿cómo yo voy a entender lo que estoy leyendo, si no me han enseñado a leerlo? Al etíope le habían dicho que comprar la Biblia le traía buena suerte, que él iba a ir bien en el trabajo por comprar la Biblia, o que por comprar la Biblia le iba bien en el hogar. No, él tenía una Biblia de estudio, tal vez diríamos una de las más costosas, porque era un hombre adinerado. Pero, ¿de qué le sirvió comprar la Biblia, o tener la Biblia, o leer la Biblia, si no le habían enseñado a estudiar, y a interpretar correctamente la Biblia? Pero entonces, ahí se crea una necesidad, y es hacernos esa pregunta, ¿será que estamos entendiendo lo que leemos de la palabra de Dios? La palabra Biblia, eso lo estaremos mirando también. Viene del griego biblio, que quiere decir pequeña biblioteca, que es la colección de 66 libros sagrados, que están condensados en uno solo. Usted imagina nosotros con 66 tomos en una biblioteca, para resolver todo tipo de situaciones, para tener respuesta a todo tipo de preguntas, las sagradas escrituras, la sabiduría de Dios plasmada, pues en estas palabras y en estas letras, eso es muy poderoso. Pero entonces, si hay esa necesidad, o más bien si hay esa falencia, de que no entendemos lo que leemos, entonces Dios nos manda siempre, por el Espíritu, esos felipes, para que nos enseñen. El etíope le dice, ¿cómo si alguno no me enseñare? Entonces le rogó a Felipe, le dijo, venga, enséñeme la palabra de Dios, yo quiero aprender. Y Felipe se sentó con él, y le enseñó la palabra de Dios, y lo llevó a Cristo. Entonces, la importancia de la palabra de Dios, está en que no solamente yo voy a leerla por leer, o voy a hacer uso de la bibliomancia, que es lo más común. ¿Qué es la bibliomancia? Abrir la Biblia, lo que me salga, Dios me va a hablar. No limitamos el obrar de Dios, y el poder de Dios, pero Dios es un Dios de propósitos, pero en las escrituras está trazado el plan de Dios. Entonces las sagradas escrituras hay que saberlas estudiar, hay que saberlas leer. Por ejemplo, uno no le puede impedir a la gente que compre una Biblia. Cualquier persona puede comprar una Biblia, cualquier persona puede leer la Biblia, pero, por ejemplo, no toda persona puede predicar de la Biblia, porque si no es enviado por Dios, por eso hoy en día hay muchas sectas, hay alrededor de 6.000 religiones, casi todas ellas utilizan la Biblia. ¿Por qué? Porque pues como la Biblia le sirve a cualquier persona cuando la tergiversa, entonces por eso salen cada día nuevas religiones. Entonces vamos a estar mirando otro texto que está en Lucas, capítulo 10, verso 38 al 40. Estoy haciendo como un panorama realmente de lo que vamos a estar trabajando los días miércoles, a partir de las 11 de la mañana, en este su programa, Verdades que Transforman, y vamos a estar con unos temas específicos este mes, y es cómo estudiar las Sagradas Escrituras, cómo interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. No estaremos tocando temas doctrinales, porque igual cada ministerio de denominación tiene su manual de doctrina, y todas esas cosas son respetables. Lo fundamental es enseñar la palabra de Dios. Lucas, capítulo 10, verso 38 al 42, dice en las Sagradas Escrituras, Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola, dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero sólo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Buscando un equilibrio en las Sagradas Escrituras, como dice Proverbios 4.27, que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, que apartemos nuestro pie del mal, porque cuando uno se desequilibra, empieza como a pisar sobre maldad. Buscando un equilibrio, encontramos aquí el Señor Jesucristo visitando a Marta y María, dos mujeres, que representan dos pactos, el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, dos mujeres que representan dos tipos de cristianos, o dos tipos de iglesias, en fin, y vemos que el Señor entró a la casa, pero Marta le recibió en la casa, o sea, que todas estaban muy atentas, y eso, pues es una bendición, pero, pero María, dice la Escritura, María que se sentó a los pies a oír la Palabra de Dios, o sea, por eso el tema de la importancia de la Palabra de Dios, la prioridad de nosotros, sus hijos, de ir a estudiar la Palabra de Dios, cuán importante es nosotros darle el valor a las Sagradas Escrituras, y María se sentó a oír la Palabra de Dios, la prioridad de María era oír la Palabra de Dios, María que quería ser enseñada por el Señor Jesucristo, pero Marta no, Marta empezó a preocuparse con quehaceres, Marta empezó a correr de un lado para otro, y hacer muchas cosas, hasta que llegó un momento que Marta, de tanto hacer cosas, se cansó, y entonces Marta dijo, Señor, o sea, aquí está Marta, vemos a Marta haciéndole un reclamo al Señor Jesucristo, yo estoy seguro que Marta y María amaban al Señor, Marta amaba al Señor, pero por un momento Marta invirtió sus prioridades, por un momento Marta cambió sus prioridades, Marta se preocupó por un momento más, en unas empanadas que estaba fritando, que en sentarse a oír la Palabra de Dios, hasta que Marta ya no aguantó más, ya no podía soportar la carga, el afán, el estrés tal vez que tenía, y se levantó Marta contra el Señor, y le dijo, Señor, no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola, yo aquí veo una Marta regañando al Señor Jesucristo, una Marta revelándose contra el Señor Jesucristo, Señor, es que usted es injusto, mi hermana no hace nada allí sentada con usted, y yo acá haga, y haga, y haga, y haga, Señor, mire, es que usted no está viendo, es que usted es ciego, Señor, usted es el único que estando en una casa con tres, dos personas, y usted tres, no se da cuenta que una persona está haciendo bastantes cosas, y la otra está quieta, Señor, es que usted, usted no me quiere a mí, o usted la quiere más a ella, Señor, usted no tiene cuidado de mí, bueno, ¿cuántas cosas podemos sacar allí, verdades, que Marta se levantó contra el Señor, porque ya estaba cansada, porque ya estaba cargada con muchos quehaceres, y es buscar un equilibrio, no se trata de dejar de servir a Dios, y no, 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 buscar las prioridades, buscar en el orden de Dios, el servicio a Dios, porque yo veo el fruto de Marta y de María más adelante, yo veo el fruto de estas dos mujeres, yo veo el servicio de Marta y María, yo me quedo con el servicio de María, yo me quedo, yo me inclino, y yo quiero tomar el modelo de María, porque yo miro, la prioridad de María, era oír la palabra de Dios, y la prioridad de Marta era hacer muchas cosas, para el Señor, que no son malas, y que Marta tiene un corazón muy grande para el Señor, pero Marta había olvidado la prioridad, Marta se había dejado llevar de las cosas naturales, y dejó la prioridad que era oír la palabra de Dios, y del mismo Señor, de la boca del mismo Señor Jesucristo, entonces, nosotros podríamos seguir la historia, y Marta, al levantarse contra el Señor, el Señor le responde y le dice, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, o sea, el mismo Señor Jesucristo, es el que le dice, Marta, pero es que, has invertido tus prioridades, Marta, es que estás andando al revés, Marta, es que servirme a mí es un privilegio, pero hay que saber servirme, la prioridad, antes Marta, de hacer estas cosas, es sentarse, a oír, mi palabra, mi palabra, si nos adelantamos un poco a la historia, aquí quiero hacer uso de la hipérbole, que es una exageración, en la figura literaria, de la interpretación correcta, de las sagradas escrituras, o sea, voy a hablar una verdad, y voy a decir una hipérbole, una exageración, cuál es la verdad, que María, la prioridad de María, era oír la palabra de Dios, la importancia, de María, la prioridad, era sentarse, a oír la palabra de Dios, después de que María, oyó la palabra de Dios, y se paró a servir al Señor, María fue a su tocador, y trajo un perfume, de nardo, de mucho precio, en un vaso de alabastro, quiere decir que, cuando María, después de oír la palabra de Dios, y fue a servir al Señor, lo hizo con excelencia, lo hizo con todo el mayor gusto, con todo su corazón, y le dio al Señor, la mejor ofrenda, la mejor ofrenda, esa ofrenda hoy habla, cuando uno lee que María, quebró el perfume alabastro, lo derramó a los pies del Señor Jesucristo, y uno dice, que amor, que entrega, que dedicación, más que un perfume, en ese perfume, iba parte de la vida, del corazón de esta mujer, cuantas, de cuantas cosas, esta mujer, se privó de disfrutar, para tener ese perfume, en su tocador, pero la hipérbole, y la exageración, es que Marta, de tanto servir al Señor, y correr de un lado para otro, lo que le llevó al Señor, fue una paila, con aceite quemado, porque no hizo, vino a hacer cosas, 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 y a lo último, terminó cansada, o sea, cuál fue, si miramos el texto, estamos leyendo Lucas 10, 38 al 42, cuál fue la ofrenda de Marta, pues enojarse, y levantarse contra el Señor, y decirle, usted no tiene cuidado Señor, de que María, me esté dejando a mí servir sola, y entonces el Señor le dice, afanada y turbada, el afán y la ansiedad, María no estaba así, afanada y turbada, María estaba reposada, que no es pereza, ni es vagancia, sino confiada, y en el orden de Dios, primero se sentó hoy la palabra de Dios, para después hacer la voluntad, de Dios, y entonces en el verso 42, el Señor responde, pero una sola cosa, es necesaria, y María ha escogido, la buena parte, la cual, no le será quitada, cuál fue la parte, que escogió María, la palabra, de Dios, la palabra, de Dios, ese es el tema, que hoy queremos, desarrollar, poner en tu corazón, de parte de Dios, y que sea el mismo Espíritu de Dios, que podamos, si lo hemos perdido, recuperar ese amor, por Dios, por la comunión con Dios, y también por la palabra de Dios, yo sé que estamos en un tiempo, donde Dios está haciendo cosas gloriosas, donde mucha gente está llegando, al conocimiento de Dios, pero, antes de yo pararme, a disipular, y a enseñar, y a predicar, yo tengo que sentarme, a estudiar, a aprender, a que me enseñen, a ser formado, a ser formado, podemos mirar modelos bíblicos, yo tengo muchos modelos bíblicos, para que los miremos, y es cuestión de tiempo, pero, yo le doy los nombres, y si usted lo puede estudiar, en las escrituras, Moisés, Moisés estuvo 40 años, en Egipto, después de los 40 años, Dios lo llamó, y, y Dios lo había llamado, pero todavía Dios, no lo había equipado, entonces, Moisés atendió, el llamado de Dios, y se tiró al ministerio, se tiró al ministerio, Moisés dijo, ya gano Egipto, perdón, gano a, a los hebreos, para Cristo, y, los libertos de Egipto, y se lanzó Moisés, y lo que hizo el primer día, fue matar un egipcio, no tenía formación, entonces Dios dijo, este muchacho está, crudo todavía, este muchacho, si lo había llamado, pero no lo había formado, se lo llevó para el desierto, y lo formó durante 40 años, Dios es un Dios de procesos, Dios es un Dios, que cuando llama a un hijo, una hija de él, lo forma, lo capacita, lo equipa, para hacer un ministerio, extraordinario, y, y la formación de Moisés, fue 40 años, 40 años Dios formando a Moisés, seguimos en esa misma línea, Abraham, cuántos años Dios, estuvo formando a Abraham, alrededor de 45 años, para que se cumpliera la promesa 25, más, como otros 20 atrás, Dios lo traía a él, José, 13 años de formación, David, 25 años de formación, hay un ejemplo de formación, que se sentó a ser enseñado, por Dios, por el Espíritu de Dios, pero también por los guías, que Dios le puso, y es el mismo Señor Jesús, en su estado natural, desde los 5 años, hasta los 30 años, el Señor Jesucristo, se sentó, a los 12 años, se le dio la oportunidad, según Lucas, capítulo 2, verso 40, al 52, siendo muy niño, se le dio la oportunidad, de participar del barbibat, a los 12 o 13 años, y de compartir una enseñanza, que fue extraordinaria, en la cual, los doctores de la ley, quedaron muy sorprendidos, de ver la sabiduría de Cristo, pero, pero él fue formado, en la palabra, el Señor Jesucristo, empezó desde los 5 años, en su estado natural, a estudiar la palabra de Dios, hasta los 30 años, empezando por el libro de Levítico, que es extraordinario, y a los 30 años, empezó a ejercer su ministerio, entonces, la importancia de la palabra de Dios, estamos hablando de ser formados, el apóstol Pablo, 17, 18 años de formación, entonces, parte del propósito, de verdades que transforman, que es el nombre de este programa, es enseñar la palabra de Dios, es no es más, es regar la semilla, la palabra de Dios, que nos volvamos esos cristianos, no como una frase de cajón, bibliocéntricos, cristocéntricos, no, 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 genuinos, bibliocéntricos, que no nos salgamos de las escrituras, porque, yo lo miro, voy a mirar algunos textos, del antiguo testamento, y del nuevo testamento, pero ese es el tema, tocar la otra semana, pero voy a adelantar algo, y es, la diferencia entre predicación, y enseñanza, todas dos hondes de Dios, son lindas, Jesucristo predicó, el evangelio del reino, y Jesucristo enseñó, el evangelio del reino, los apóstoles, predicaron el evangelio del reino, y enseñaron, el evangelio del reino, entonces, vamos a hablar de la importancia, ya de la predicación, que no hay que dejar de hacerlo, y de la enseñanza, porque si yo los domingos, en la congregación, me quedo predicándoles a ellos, los domingos, y predicándoles los miércoles, el mismo mensaje, tú puedes, Dios está contigo, Dios te ama, tienes que orar más, y buscar más de Dios, servir más a Dios con diligencia, santificarse, es lindo, son principios, pero hay que llevar, vamos a mirarlo, vamos a mirarlo, en dos textos, muy conocidos, son dos textos, muy conocidos, el primero, es Mateo 28, 19 y 20, Mateo capítulo 28, 19 y 20, son dos textos, muy conocidos, para afirmar, de que, necesitamos ir, un poco más allá, más allá, la predicación, es extraordinaria, y yo sé, que nos escuchan líderes, y pastores, y aún otras personas, que están conectando, en el exterior, y el propósito, de este ministerio, es ese, es enseñar las escrituras, no hay otro, dice Mateo, 28, 19 y 20, por tanto, ir, y hacer discípulos, a todas las naciones, o sea, esa es la gran comisión, hacer discípulos, es hacer seguidores, de Jesucristo, es bautizándonos, en el nombre, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, o sea, a través, del cumplimiento, de la palabra de Dios, lo que nosotros hacemos, lo metemos, en el Padre, en el Hijo, en el Señor, el 20, enseñándoles, que guarden, todas las cosas, que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin, del mundo, quiere decir, que la gran comisión, es hacer discípulos, pero a través, de la enseñanza, de la palabra de Dios, enseñándoles, enseñándoles, entonces, queremos hacer énfasis, en la enseñanza, porque, estamos haciendo, una labor, excelente, de evangelismo, y estamos ganando, cada día, para Cristo, y los mismos líderes, estamos, muy diligentes, sirviendo, tal vez, hoy, yo, pues, no cerré el texto, de Lucas 10, 38 y 40, a decirle, a la audiencia, y yo mismo, yo soy el primero, yo quiero dejar, de ser un cristiano, como Marta, de preocuparme, tantos, quehaceras a veces, naturales, cosas, que no son, la prioridad, y yo quiero, ser un cristiano, del prototipo, de María, yo quiero, sentarme, cada día, ese tiempo, esa comunión con Dios, a oír la palabra, de Dios, porque, el Espíritu Santo, es el que nos va a guiar, a toda la verdad, pero, pero si nosotros, no sacamos tiempo, a estudiar la palabra, de Dios, sino que la leemos, para que nos vaya bien, es bonito, nos va a ir bien, pero hay que sacar tiempo, el otro texto, que es muy conocido, es segunda de Timoteo, 3, 17, ya vimos la gran comisión, es enseñar, la palabra de Dios, ahora, segunda de Timoteo, 3, desde el 15, quiero leerlo, hasta el 17, dice, las sagradas escrituras, y que, desde la niñez, ha sabido, las sagradas escrituras, las cuales, te pueden hacer sabio, para la salvación, por la fe, que es en Cristo Jesús, segunda de Timoteo, 3, 16, dice, toda la escritura, es inspirada, por Dios, toda, desde Génesis, hasta Apocalipsis, y quisiera hacer, hay una aclaración, y útil, para enseñar, o sea, la utilidad de Dios, en su palabra, es enseñar, enseñar, dice, útil, para enseñar, para reargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado, para toda buena obra, entonces, la gran comisión, el hacer discípulos, el predicar la palabra de Dios, nos debe llevar también, a enseñarla, a enseñarla, dice, toda la escritura, inspirada por Dios, porque, a veces, el ser humano, es desequilibrado, y busca la conveniencia, por ejemplo, hay gente, que se quedó, solo con la ley de Moisés, nosotros, para nosotros, es muy común, porque le llamamos, o se le llama a los israelitas, los israelitas, se quedaron, solamente con el, la Torah, con el Pentateuco, con los primeros cinco libros, y con los diez mandamientos, y la ley judía, se quedaron solo con la Torah, hay gente, que es muy apasionada, con el Apocalipsis, y solo Apocalipsis, y hasta ya saben, cuántos dientes, tiene el dragón, de tanto estudiar Apocalipsis, y ese, ese es muy poderoso, o hay otros, que se quedaron solo, con el Antiguo Testamento, o la secta, creciendo en gracia, que se quedó solo, con la Epístola Paulina, y solo la Epístola de Pablo, y todo lo demás, ya está mandado a recoger, no, o hay otros, que solo predican, del Evangelio de Cristo, con los cuatro evangelistas, Mateo, Marco, Lucas, y Juan, porque no hay evangelios, el Evangelio es uno solo, es el de Cristo, son cuatro evangelistas, hay gente que solo predica, de Mateo, Marco, Lucas, y Juan, la mujer del flujo de sangre, la pesca milagrosa, Jesús en la barca, y es lindo, pero hay más allá, a otros les gusta mucho, Hechos, entonces Pablo decía, en el mismo libro de Hechos, capítulo 20, verso 27, no rehúso daros todo el consejo de Dios, toda la escritura es útil, toda, de Génesis, Apocalipsis, entonces, tenemos que estudiar toda la palabra de Dios, que no hay contradicción, la revelación de Dios ha sido progresiva, progresiva, yo quiero cerrar orando, dándole gracias a Dios, para mí es un privilegio, y básicamente lo que hicimos, fue dar como un panorama, del propósito del programa, verdades que transforman, estaremos ahora trabajando, todos los miércoles, a partir de las 11 de la mañana, yo solamente quiero cerrar, pues recordándote, que la importancia de la palabra de Dios, yo quiero que la prioridad sea Dios, sea la comunión con Dios, y la palabra de Dios en mi vida, para que así, cuando yo me levante a servir a Dios, no poderle llevar el sudor, de mis obras humanas, naturales de Luis, que yo le pueda llevar a él, el mejor sacrificio, la mejor ofrenda, la mejor entrega, yo creo que esta mujer es un modelo, María, a que nosotros podamos decirle Señor, la prioridad en mi vida, será oír tu palabra, por eso Mateo 6.33 decía, él busca primeramente el reino de Dios, y su justicia, y las demás cosas vendrán, por añadidura, oremos y le damos gracias a Dios, por este tiempo, Soberano Dios, te damos gracias en Cristo Jesús, gracias porque, como dice el Salmos 138.2, tú has exaltado tu nombre, y tu palabra, sobre todas las cosas Dios, gracias, porque el nombre de Jesucristo, es el nombre, sobre todo nombre, el nombre sin igual, y tu palabra Señor, la que sale de tu boca, como dice Isaías 55.11, no regresa vacía, gracias, porque creemos, que es un tiempo, un tiempo donde tu palabra, corre y es glorificada, donde a través, de este ministerio, de la vida, tu palabra, Señor, cada día se multiplica, por medio de tus hijos, de tus siervos, de tus ministros, gracias, oro por toda la audiencia, para que cada día, podamos recuperar Señor, ese primer amor, de que tú seas la prioridad, de nuestras vidas, de que tu palabra, sea la prioridad, y hoy decimos Señor, como dijo el etíope, Señor, como si no hay, quien nos enseñe, oramos para que cada día, sea tu espíritu, como dice Primera de Juan 2.20, y 27, y 27,